Te levantaste temprano. Tú no podías levantarte. Mi cabeza es como un tambor. Faruk, ojalá hubiéramos sacado la cita con el doctor antes. La curiosidad me está matando. Y si estás pensando en el doctor, entonces ¿por qué estás llorando? Estaba pensando en Dilara. Recordé cuando creí por primera vez que estaba embarazada y la encontré en la farmacia. Entonces una cosa llevó a otra. Recordé otras cosas hasta que me vi sentada en la banca. ¿Sí te conté sobre la banca, amor? ¿Te refieres a la banca donde compartieron sus penas? Oh, sí que viajaste en el tiempo. ¿Y qué es de ti? ¿Adónde se va, Osman? Realmente no sabes, entonces. ¿No te pregunto antes de tomar esa decisión radical tu hermano? No lo sé. Cuando Osman se mudó de la casa no se lo dijo a nadie. No es sencillo hacerlo hablar. Es una caja fuerte. Pero Faruk Osman es el más tranquilo de todos. ¿No crees que eso que dices es ilógico? Trato de pensar cuál es la razón, pero no la logro encontrar. ¿Por qué está actuando así? No puede ser. Incluso pensé que lo hacía para castigar a tu mamá, pero Osman no es así. Oye, Faruk. Pienso que deberías hablar con él. Se ha portado... Muy extraño. Quizás sea por lo de la carta. No, ¿por qué hablarías con él? Si alguien lo hará, seré yo. ¿Y qué haremos? Vimos cómo Dilara se apartaba. Ahora dejaremos que pase lo mismo con Osman. Amor, sé que ni siquiera lo has llamado. Hablaré con él, es temprano. Demasiado, diría yo, pero iré. Faruk. Osman se levanta temprano, lo sabías, ¿verdad? Está bien, las cosas están tensas. Algo hizo que se molestara y estén así. Sé que no me quieres decirlo. Comprendo, no preguntaré. Pero al menos llámalo. Lo extrañarás después. Piensa que cuando nos tranquilizamos, entonces vemos en qué nos equivocamos. Y vemos qué fue lo que hicimos mal. ¿Quieres que te diga algo, amor? Creo que los dos tenemos algo que ver en esa decisión. En algún punto nos equivocamos. Piénsalo, ¿sí, amor? No, 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 no. ¿Ti crees? ¿Cuándo tendrán los resultados? La otra semana. Fikret, ¿y si tal vez, no sé, se equivocaron y el doctor está exagerando un poco? Así es, a veces lo hacen. Hermano, no dejes de ser positivo. Aún no hay nada definido. Creo que Ada ya tiene hambre. Iré a verla. Cariño. Espero que la semana que viene te abrace con alegría. Ojalá, Nurgul. ¿Dónde está mamá? No contesta el teléfono. Dijo que tenía una reunión para la fundación. Estará afuera por dos días. Dijo que les dijera que su teléfono estará apagado. Nurgul, prepárales algo de comer. Deben tener mucha hambre. Sí, enseguida, señor. Espera, yo no tengo hambre, pero Aipek, tráile algo. Prepararé algo para los dos, no se preocupe. Vamos, siéntate, hermano. Cálmate. No has comido nada, querido. Anda, bebe tu jugo por lo menos, anda. Nurgul, te juro que no tengo ganas. Por favor. Hermano, tienes que cuidarte bien y ser fuerte para ellas. No puedes estar tan triste. Lo de Ada es una posibilidad, calma. Es una posibilidad. Pero si ella necesita tratamiento... Será muy difícil lograr el trasplante. Mi sobrina es muy fuerte, Fikret. ¿No te acuerdas? Salió a los pocos días de la incubadora. No, hermano, ya no llores, ¿eh? Aún no hay un diagnóstico, claro. Bienvenida. Buenos días. Puede que no hayan notado mi ausencia, pero ya estoy de regreso, hijos. Al fin llegas, mamá. ¿En dónde estabas? ¿Por qué apagaste tu teléfono? ¿Qué sucedió? Si contestaras, tu teléfono sabrías qué está pasando. No me preocupe, Fikret. ¡Es Ada! ¡Ada es la que está enferma! ¿Cómo que está enferma? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está bien. Vamos, vamos. Primero creo que todos debemos levantar los hombros y la cabeza. Quien quiera que acepte la derrota ya está derrotado. Además, ni siquiera sabemos en qué batalla pelearemos, hijo. ¿De qué sirve que sopoquemos todas nuestras armas? Cada problema nos trae un regalo. Será suficiente al saber cuál es. ¿Dónde está, mamá? Anda, dime dónde está el regalo. Escucha, hijo. Es un llamado. Es un obstáculo en nuestro camino. Debemos estar juntos. Debemos estar unidos. Sumemos fuerzas. Tomémonos de la mano. Y con el permiso de Dios, si nuestra niña tiene esa enfermedad, la derrotaremos. Eso es lo único que podemos hacer ahora. No hay más. Si hay alguien que piensa en salir de la casa en esta situación, entonces le sugiero que lo piense nuevamente. Es decir, hasta que no haya buenas noticias, hay que poner afuera los problemas. Es mi opinión. Fikret, debes empezar. Serás el primero. Tú y tu esposa tienen que parar y enterrar sus diferencias, hijo. Tienes que hacerlo. Tenemos un problema que no podemos enfrentar solos. Es hora de ser una familia. Así es. Y si a pesar de todo esto aún hay alguien que tiene la intención de irse de esta casa, entonces puede hacer lo que quiera. Ya no me importa. Querido, estamos contigo. No te preocupes. Todo estará bien. Confía en mí. Ya no llores. Todo estará bien. Faruk Borán. Solo un sorbo. Hola. Escuché sobre Ada, Faruk. Mis mejores deseos. Iba a llamar a Fikret, pero no lo hice porque sé que no es un buen momento. Gracias. ¿Qué pasó? Verás, no es bueno. Mi madre escapó del hospital. Estoy con la policía. ¿Qué? ¿Escapó? Está bien, hay algo en lo que te pueda ayudar. No, no, no. Aquí estamos con la policía, buscándola. Pensé que tal vez ella vaya para allá. Quería advertirte de eso. Gracias por dejármelo saber, Adem. Si podemos ayudarte, llámanos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, en verdad. Adem. No quería llamarte, pero él ya sabe lo de Ada. Estaba con él cuando Ipek me llamó. ¿Qué sucede? ¿Qué? Reyhan escapó del hospital. Ah, ah, se los dije, se los dije, se los dije. Les dije que no estaría bajo control en ningún lugar. Ah. ¿Tiene miedo de que Reyhan venga? ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? Ella perdió a su hijo. Este es el lugar para vengarse por eso. Además, es una mujer que decidió quemar vivo a alguien. Así como así, ¿qué podemos esperar de ella? ¿Qué más? Es una locura. Tiene todo a su favor porque está loca y no es responsable. Ah. ¿Ahora qué haces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Está bien, está bien, calmémonos. Vamos a tener un guardia de seguridad y tú, mamá, no vayas a salir sola otra vez. Hasta que los policías encuentren a esa mujer. Tengamos cuidado, ¿está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora tenemos otro motivo para quedarnos todos juntos. Todos debemos tener mucho cuidado desde hoy. Faruk, ¿dónde está ese hombre? Quizá tuvo un parto, no lo sé. Cálmate, todo estará bien. Respira hondo, relájate. ¿Crees que Ada sí mejorará? ¿Qué ganamos si pensamos diferente, cariño? No seamos pesimistas. Tienes razón. Está bien. Desde ahora en adelante para Ada y nuestro bebé estaremos optimistas. Sí, está bien. Así que, ¿todo está bien, doctor? Tranquila, todo está bien. Si está de acuerdo, podemos omitir la prueba genética. Cuando llegue el momento, querré la prueba de líquido amniótico. Por supuesto, doctor, lo que usted diga. Entonces, díganme. ¿Quieren escuchar los latidos del corazón del bebé? Están escuchando un latido muy fuerte. No necesito decir más. Por favor, cariño, tranquilízate, ¿de acuerdo? ¿Todo estará bien? Ay, afortunadamente, pero aún así, Farouk, parece que el miedo seguirá ahí preguntando lo mismo. ¿Y si algo pasa? ¿Y si algo nos pasa? Nada pasará. Nada estará bien. Nuestra bebé también. Sí, tienes razón. Claro, sé que estarán bien. ¿Te imaginas jugarán en el jardín? ¿Se pelearán por los juguetes? Veo que ya no estás pensando en que nos mudemos, ¿cierto? Lo que creo es que mientras estemos saludables, no importa dónde vamos a vivir. ¿Te llevo a la escuela? No, no te preocupes, amor. Decidí cancelar mis clases por unos días. Creo que aún no estoy lista para ver a Dilara. Calma. Dilara tiene una nueva historia. Me reuniré con mis amigos de la universidad. Será increíble. Con la energía de la primavera, algunos se fueron y algunos van a regresar. Estoy contenta de tenerlos conmigo. ¿Qué sucedió, amor? Al parecer, unos amigos de la universidad se reunieron. Pero nadie me invitó. ¿Qué fue lo que escribió? Nada importante. Se despidió de mí en el mensaje. Es todo. Ah, Khan, ¿dónde? ¿Esperabas a Khan? Es que... Sabe todo sobre el caso de mi madre. Por eso lo estoy... Esperando. ¿Hay alguna noticia? No. Antes que nada, muchas gracias por llamarme y decirme lo que sucedió. Estamos muy preocupados. ¿Con todos los problemas que tienen? Ahora compartimos problemas. Aunque tú no lo creas. Todo esto es tan extraño. No puedo probar que no lo hagas. Creo que debemos esperar. ¿Cómo está Fikret? Lo llamé un par de veces, pero no me contestó. Está muy triste. Por ahora está cuidándote, Ada. Me estará bien. Espero. Creo que no hay que perder la fe. Sí. Pienso lo mismo, Adem. Si hay algo que pueda hacer, dime. No, gracias. De hecho, vine a preguntarte algo. ¿En serio? Te escucho. Ah, sé que dirás que ahora no es un buen momento ni el lugar. Pero Sureya no está bien por lo que vivió en su embarazo anterior. Ahora la situación de Ada la tiene muy nerviosa e intranquila. Entendería si estuvieras en mi lugar. El doctor dice que evita el estrés. Y ella está muy triste por Dilara. No pude mantenerla lejos de los problemas. Pero me gustaría hacer algo para verla feliz. Pensaba que tal vez tú podrías ayudarme. Dilara se siente muy mal. Está triste. Está caminando por la casa como un un fantasma que no sabe qué hacer ni por qué está ahí. Si tienes alguna idea, dímela. Haré todo lo que pueda. Tengo una idea. ¿En serio? ¿Qué pensaste? Siempre estaré contigo. Mi princesa. Mi tesoro. No dejaré que nada malo te pase. No se te olvide. ¿Está bien? No tengas miedo. Nunca lo tengas, ¿de acuerdo? Siempre estaré a tu lado. Nunca te dejaré sola. Hermano, ¿y si pedimos una segunda opinión? Cuando nos den los resultados podemos pedir una. ¿Quiénes pueden? ¿Tú estarás aquí, hijo? Porque mientras yo espero verte en esta casa apoyando a la familia en esta situación, escuché cosas muy distintas. ¿A qué te refieres, mamá? Alguien que trabaja junto con Osmán me llamó para felicitarme. Dijo que Osmán se iría a vivir a Irak. Le dije que no sabíamos nada, que sabríamos si consideraba algo así. ¿Podrías explicarnos? Mamá, no pensé que fuera el momento para decirlo. Te iba a hablar de ello. Por favor, hablemos de esto después, ¿sí? Es mentira, ¿verdad? ¿Por qué Irak? Sí, Irak, ¿qué? No me dijiste nada sobre Irak, Osmán. ¿Tú lo sabías? Bueno, no sabía sobre esto, pero anoche lo vi cuando vino a buscarte y le pregunté que qué hacía, pero nunca comentó nada sobre Irak. No lo hagamos un problema. Además, viviré en una zona que es segura. ¿Cómo no quieres que se haga un problema? Irak, ¿qué es lo que te pasa? No hay nadie más que se pueda ir. ¿Alguien más puede irse? Si no, renuncia y basta. Así es. ¿Faruk? Hablemoslo en otro momento, por favor. Lo importante ahora es, Ada. Es solo un trabajo. Viajaré para verlos. Nada cambiará. En fin, es mejor que me vaya de aquí. Es tarde. Osmán. Oye, ya tuve suficiente por hoy. Siéntate. Lo sé, es justo lo que estoy diciendo. Mira, todos están muy cansados. Los veré después y hablaremos. ¿Está bien? Vámonos, Burcu. Buenas noches. Buenas noches. ¿Lanzas una bomba y luego...? Buenas noches. Di algo, ¿qué estás haciendo? No dejaremos que esto pase, ¿verdad, Faruk? Tratemos de entenderlo. Hermano. ¿Algo? Primero debemos comprenderlo. Trataré de hablar con él. ¿Faruk? Podemos hablar ahora, mamá. Arriba. ¿Qué era lo que sabías sobre Osmán? Quiero que me lo digas, mamá. Lo siento, no entiendo. Creo que sabes de lo que hablo, mamá. Cuando Osmán se mudó de la casa, no le dijiste una palabra. Pienso que eso querías. Sabías que se va a Irak. Y ni siquiera me dijiste que hablara con él para evitar que se fuera del país. Ahora dime, ¿qué es lo que me estás ocultando? Hijo, ¿qué es lo que escuchaste? Mamá, no es tiempo de jugar. Por favor. ¿Hablaste con Osmán de algo? Si tienes alguna pregunta para Osmán, creo que debiste haberse la hecho a él. No puedo más. Ya deja los juegos. Escuché a Burcu decir cosas cuando estaba ebria. Pero no tuve el coraje para preguntar más, por lo que más quieras. ¿Qué es lo que está pasando en esta casa? Mamá, te lo ruego, dime. ¿Qué es lo que Osmán siente por Sureya y con qué intensidad? ¿Y qué fue lo que dijo Burcu, hijo? Que él se había enamorado de Sureya. Y que debía admitirlo. Después Osmán no pudo mirarme a los ojos. Y eso es lo que hace cuando comete errores. Primero quiero que te calmes. Tranquilízate, por favor, te contaré todo. De hecho, no es como para que te vuelvas loco. Leí el diario de Osmán, me lo encontré por ahí. Y al inicio, malentendí todo lo que leí, es decir, lo tomé de muy mala manera. ¿Qué entendiste? ¿Qué pensaste, mamá? ¿Cuál es la verdad? Bueno, Osmán vio a Sureya antes de que tú lo hicieras. Un día él tuvo un ataque de asma en la calle y Sureya lo ayudó. Él quería encontrarla para agradecerle. Deseaba conocerla mejor. Después la vieron juntos cuando cantaba y pensó que podría conocerla. Pero después la trajiste a la casa y la tomabas de la mano. Así que él la aceptó como su cuñada y después como la esposa de su hermano. Nunca más pensó sobre aquel sueño. Él, él, él siempre ha adorado tu matrimonio con Sureya. Él está muy feliz por ti. Está bien, está bien, mamá, basta. Ya hoy es suficiente. No, 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 espera, Faru. Basta, Faru. Es que Osmán se fue de la casa porque no le di una oportunidad, porque yo lo acusé sin tener una prueba contra él. Es decir, se fue porque creí que era capaz de tener sentimientos por la esposa de su hermano y que... Dale una oportunidad. No cometas el mismo error que yo. Tuve que enterarme de esa forma, mamá. Si no hubo nada serio, entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Es que Faru, Faru, él es Osmán. Si no le das una oportunidad, si no le permites que te dé una explicación... Él es Osmán. Por eso es tan difícil para mí comprender todo eso. Perdonar y olvidar lo que hizo es difícil. Pero está bien, si él no quiere hablarlo conmigo, no es mi problema. Pero si vuelves a esconderme algo tan grande como esto, mamá, entonces las cosas cambiarán. ¿Qué te dijo tu mamá? Nada. ¿Por qué aún no estás dormida? Recuerda que debes descansar. Anda a la cama. Espera un poco. ¿Es en serio? ¿Me estás preguntando qué hago despierta después de lo que pasó? ¿Qué quieres? Escucha, Faruk. Se va a ir a Irak, tu hermano, ¿no? Y tú no reaccionaste a eso, no le dijiste nada, no te molestaste ni te sorprendiste. ¿Podrías decirme qué es lo que sucede? ¿Cómo puedes aceptar algo así? Si reacciona, ¿qué pasará, Sorilla? ¿Qué cambiará? Faruk, ¿no dirás la verdad? ¿Qué sucedió entre ustedes? Dímelo, esto no puede ser por la carta. ¿O hay algo más? ¿Qué sucedió? Dime, ¿qué pasó? Anda, te lo ruego. ¿Qué? Todos están haciendo lo que les place. ¿Por qué no lo ves? Ahora estás gritando. ¿Por qué me gritas, Faruk? Hablamos de Osman, por eso te lo estoy diciendo. Está bien, Sureya, lo siento, pero somos adultos. Tú misma lo dijiste, Osman, es diferente. Está bien, él pensó en algo y tomó su decisión, consideró las consecuencias, no hay más. Es Osman en este punto, ya no escuchará a nadie. Tú misma lo sabes. Ya basta, además muchos de mis amigos se han ido y trabajado en esa zona. Nada le sucede. ¿Qué puedo hacer? Está trabajando, le digo que renuncie, que lo persigo, ¿qué quieres? Corres detrás de todos, pero cuando hablamos de Osman... No te importa. Basta, estoy harto, estoy cansado, solo quiero dormir. Si quieres seguir hablando, podemos hacerlo a la mañana. Está bien, hablaremos de esto cuando tú quieras, Faruk. Porque ahora pusiste una línea entre nosotros dos. ¡Adiós!